Música Yo he entendido que tengo un Dios que me ama Yo no se si te lo tiene Pero yo he entendido que tengo un Dios que me ama Y no solo un Dios que me ama Sino que tengo un Padre que cuida de mí Alguien me está escuchando Tengo un Padre que me ama Y un Padre que cuida de mí El Rey David Un hombre conocido como valiente Un hombre de guerra Un hombre violento Ese mismo David En el Salmo 18 Escribió lo siguiente Si me acompaña el Salmo 18 Versículo 1 Y este Salmo David lo escribió Al músico principal David era el siervo del Señor Y David dirigió en este cántico Que nosotros cantamos Y él dirigió esto al Señor Las palabras de este cántico El día que le libró El Señor de la mano Escuche De todos sus enemigos Yo no sé si usted tiene enemigos Yo no sé si usted tiene enemigos Pero yo sé que yo tengo enemigos Pero yo sé que tengo un amigo Que es fiel más que un hermano Que se llama Jesús Por eso Jesús le dijo a sus discípulos Ya no le llamaré más siervo Sino amigos ¿Cuántos son amigos de Dios? Y no caminó con Dios Porque era amigo de Dios Tus enemigos Son tus enemigos Pero tu amigo es Dios Aleluya ¿Cuántos estamos aquí hoy? Tu amigo es Dios Y él está más cerca Que un hermano Eso dice la palabra Él es un amigo Que se cerca más que un hermano Y lo libró De todos sus enemigos Y lo libró De la mano de Saúl Porque Saúl Perseguía a David ¿Y qué dijo David? Y yo quiero que usted entienda Que David Se encontraba En un momento de angustia En un momento de aflicción Pero David Reconoció Que su situación Que sus enemigos Eran más fuertes que él Pero que había alguien Que era mayor Que sus enemigos Había alguien Que era mayor Que sus circunstancias Se llama El Señor De los ejércitos Y David Empezó este salmo En el versículo 1 Diciendo así Te amo Oh Jehová No tiene que repetirlo Te amo Oh Jehová Sí porque Entienda que Dios Te ama Pero cuánto Aman a Dios Yo sé que Dios Me ama Pero Cuánto aman a Dios Y cómo sabemos Que amamos a Dios Cuando hacemos Lo que Dios Nos dice Cuando obedecemos Su palabra Sabemos que amamos A Dios Decirió Juan Y David Dijo te amo Jehová Fortaleza mía Jehová Roca mía Mire cuánta gloria Le está dando al Señor Roca mía Y castillo mío Mi libertador Dios mío Fortaleza mía En él Confiaré Mi escudo Y la fuerza De mi salvación Mi alto Refugio David Se refugiaba En el Señor Hoy en día Tenemos que Refugiarnos En Dios Como está La situación Como está El mundo entero Hermano Hay que Refugiarse En Dios Por eso Que el Salmo 91 Dice Alzaré Mis ojos A los mentes De donde Vendrá Mi socorro Mi socorro Viene Desde la Que hizo Los cielos Y la tierra No pero parece Que están dormidos Hoy Listo En versículo 3 Invocaré a Jehová Quien es digno De ser alabado Y seré salvo De quien Seré salvo De quien Seré salvo De quien Yo no sé Si usted Pero vamos a repetirle Usted tiene enemigos Y los enemigos Tuyos Puede que sean Más fuertes Que tú Pero el poderoso De Israel Está contigo Hay enemigos Espirituales Hay enemigos Físicos Hay instrumentos De Satanás Pero hay instrumentos De justicia Los santos Estamos aquí Los redimidos Estamos aquí Yo he entendido Que guerra avisada No mata soldados Guerra avisada No mata soldados No hay que guerrear Cuando estemos En la lucha Hay que guerrear Antes que venga la lucha Los soldados Se tienen que preparar Antes de ir A la batalla No pierdas Tu tiempo Preparándote Antes de tiempo O en el tiempo Tiene que ser Cuando Dios te diga Cuando Dios te hable Pierdes energía Te cansa Caes en angustia Y mira lo que David dijo David reconoció algo Nosotros no caminamos En ignorancia Tiene que tener Discernimiento En las circunstancias Que puede estar pasando Porque están predicando Y se está oyendo Tantas cosas Pero pueblo de Dios Que vengo a decir Que la cosa No se van a mejorar Yo no sé Si usted está oyendo Un evangelio diferente Pero este evangelio Que yo leo Dice que van De mal en peor Si usted está oyendo Otra cosa Bájese de esa nube Porque las cosas Van de mal en peor La Biblia que yo leo Dice Que toda la tierra Será cubierta De tinieblas Pero sobre los hijos De Dios Va a amanecer El Señor Pero se van a cubrir De tinieblas Se van a cubrir De tinieblas Hermanos Los demonios Están más activos Que nunca Les estoy diciendo Que están más activos Que nunca Es hora de orar Eficazmente Es hora de orar Con discernimiento Es hora de orar De acuerdo A la voluntad De Dios David entendió esto Y David dijo Me rodearon Ligaduras de muerte Me rodearon Ligaduras de muerte Y torrentes De perversidad Me atemorizaron Me tendieron Me tendieron Lazos de muerte En mi angustia Invoqué a Jehová Y clamé a mi Dios Él oyó mi voz Desde su templo Y mi clamor Llegó delante de él A sus oídos La tierra Fue conmovida Y tembló Se conmovieron Los cimientos De los montes Y se temercieron Porque se indignó Él ¿Quién se indignó? Él ¿Quién se indignó? Él Los que pelean contigo Y los que pelean Contra ti Pelean solo Porque Dios No está con ellos Dios no lo ha enviado El martes Cuando salimos De este lugar Después que oramos Por mi esposa En las setenta y cinco Mi esposa Se me desmayó Cayó en mis piernas Desmayada Y en ese momento De angustia En ese momento De un susto Me ha dado Esta esposa mía Me ha dado dos sustos Tremendos En ese susto En esa angustia Porque hay gente Que dice No yo no tengo Miedo Déjate de bubería Jesús dijo Hablo del miedo Y yo no tenía miedo Yo estaba asustado Porque el miedo Paraliza Yo seguí orando Y seguí Con la pata En el acelerador Y mientras que Mi esposa Estaba desmayada Sin respirar Yo estaba orando Por ella Y con el celular En una mano Y con el día En el otro No me pregunte Cómo Pero en esa angustia Yo clamé Y dije Padre Escuche Yo dije Padre Es tu sierva Y nada sucedió Y yo dije Padre Es mi esposa Nada sucedió Pero el tercer clamor Cuando yo dije Padre Es tu hija Ahí empezó Mi esposa A respirar Ahí puede parquear El jeep Y llamar Pero cuando Tú estás En una angustia Y tú estás Temblando Hay alguien Que está En su trono Que cuida De sus hijos Yo tengo Alguien Que cuide De mí Yo tengo Alguien Que está En mi seguridad Mi confianza Está en el Señor Mi esperanza Está en Dios Cuando tú Camas Padre Es tu hija Los oídos De Dios Dicen ¿Qué pasó Allá abajo? ¿Quién Está tocando A mi hija? Es lo que pasa Me he dado Dos sustos Tremendos En mi vida Pero estoy De pie Y mi esposa Está en pie Todos dicen Amén David Entendió Que sus enemigos Eran fuertes Eran poderosos ¿Cuántos saben Que sí lo son? Pero por eso Que la Biblia dice Que Él es Todo poderoso Dele al Señor Su lugar Él es Todo poderoso Él es Todo soberano Hermano A mí me llama La atención Que nosotros Cantamos algo Pero no lo Praticamos Cantamos Al que está Sentado Pero nosotros Estamos aquí Dios está Sentado Y como tú Gobiernas Es sentado Tu reina Sentado El reino Se para Cuando Satanás Iba a ser lanzado Del cielo Dios no se paró Dios no se tomó Un arcacerse Dios mandó Al arcángel Miguel Miguelito Calle atrás Sácamelo De aquí A ella Todas sus huesas Y coge Unos cuantos Angelitos Y arráncalo Al lado No te daba Al Señor Cuando David Entendió eso La mano Del Señor Nos libra Hermano Y el día Que nos toque Nos tocó El día Mío Está escrito No me miras Porque el de usted También Todo está Escrito Desde que tú Fuiste formado En el vientre De tu madre Ya Dios Me ha escrito El día Que iba a partir Contigo Perdón Que te iba a partir Con Él A mí el Señor Me dijo algo Ayer Que extraño es Que la gente No se quiere morir Y yo no me quiero morir ¿Cuántos se quieren morir? Nadie Pero Dios Si quiere que tú Te mueras Ay pastor No me diga eso Si le da su Biblia La Biblia dice Que la muerte De los santos Dios la agrada Por eso Pablo dijo Para mí el vivir Es Cristo Y el morir Es ganancia Mira hermano Pongas a pensar algo No más dolor No más tristeza No más llanto Eso deja Para la gente Que se queden atrás Pero allá Podemos estar En eterna mansiones Por esa calle Vamos a caminar Son calles de oro No más lágrimas Pero nadie se quiere morir Yo no me quiero morir Si usted se quiere morir Váyase usted Si usted se quiere morir Váyase usted Versículo 16 Envió desde lo alto Me tomó Me sacó De las muchas aguas Cuando usted ve La palabra aguas Representa Naciones Representa gente Por eso que cuando Dice la palabra Cuando pases por el fuego No te vas a quemar Y cuando pases por las aguas No te vas a ahogar Me libró Diga conmigo Me libró No pero dígalo Por favor Y me libró Del estado financiero En el cual estoy Me libró De la angustia En el cual estoy No diga que no Por favor Señor líbrame De este estado financiero En cual yo mismo Me metí Perdóname Señor Y Dios viene Y te saca Si usted se está ahogando Será que Dios No te va a salvar ¿Cuánto pueden estar Ahogados a una situación Que quizás no tenga salida Pero si hay una salida ¿Cuándo puede estar Pasando un momento difícil Que tú piensas Que todos te han dejado Allá hay una salida Se llama Jesús Amén Y dice David Me libró De mi poderoso Enemigo ¿Qué hizo? David reconoció Que él no podía pelear Porque era más fuerte Que él Y usted dirá Pastores Eran enemigos físicos Sí Y eran enemigos espirituales En el mundo espiritual Satanás se mueve Por medio de demonios Espíritus inmundos Pero ¿Cómo se mueve? Número uno Dios le da permiso A ver ¿Cuánto creen Que la Biblia Que yo leo Dice que no cae Un pájaro En la tierra Sin la voluntad De Dios Ahora escuchen Pero Satanás Se mueve Porque tiene Instrumentos En la tierra Que lo invocan Que hacen Santería Que hacen Brujería Que hacen Hechicería Witchcraft Que hacen Magia negra Que hacen Magia blanca Usted no lo ve Pero están Son instrumentos De Satanás Para hacerle daño A gente Mayormente A los hijos de Dios Eso no lo podemos ignorar Te quieren traer A la bancarrota A la ruina A la división A la duda A la incredulidad Para que tú dudes Del poder de Dios El enemigo No se va a cansar El enemigo No se va a cansar El va a seguir Mandando huestes De mal Espíritus Inmundos Demonios ¿Por qué? Él sabe Que le queda Poco tiempo Y Dios Lo permite Con el único Propósito De glorificarse Dije Que Dios Lo permite Porque entonces Cuando David Se encontró En esta situación David dijo Me libró De mi poderoso Enemigo Y de los que Me aborrecían Usted tiene gente Que lo aborrece Ay no Parece que no Usted tiene Ay pastor Usted tiene gente Que lo aborrece Lo que pasa Que usted no lo sabe Pero la vida Te lo dice Hay gente Que te desean Mal Hay gente Que te desean Que te vayan mal Hay gente Que te tienen Envidia Aquellos que están Por el internet También Hay gente Que desean Que te caiga Un rayo En sí Pero hay gente Que son instrumentos De justicia Que están adorando A Dios Que están intercediendo A tu favor Hay gente Que te van a ayudar Dios Dios no te deja Solo Como Satanás Tiene instrumentos Dios Tiene instrumentos Árboles De justicia Dios Tiene hombres Y mujeres Y queremos decir algo Ángeles Acampan Alrededor De los que le temen Hay millares Que están Que están A disposición De nosotros Visita demoníacas Influencia demoníacas Demonic Influencias Oh pastor Pero Como es esto Bueno pregúntale A Pablo 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 iba Un agente De Satanás Que lo abofetaba A Pablo A Pablo Si fuera Pedro Está bien Pero Pablo No Pablo no Pero Pablo sí Y por qué Y por qué Cuando tú eres Una persona Que brilla Y cuando hay Un propósito Eterno Para tu vida El enemigo No se queda Con los brazos Cruzados Oh no me están Entendiendo Me están Escuchando Y por eso Cuando tú Horas con discernimiento Tú puedes decir Señor Estos enemigos Son fuertes Estos enemigos Son más poderosos Que yo Pero tu palabra Dice Que no es con espada Que no es con ejército Sino con tu Santo Espíritu Señor tu palabra Dice En Isaías 59 19 Que el enemigo Se levantará Como río Pero también dice Que el Espíritu Santo Va a levantar Bandera de justicia Contra él Llorando Llorando Con angustia Con aflicción No importa Que ama a Dios Que él te va a sacar Y te va a poner Sobre la roja Sobre la peña Oh Esta ley De tribulación Momentaria No se puede comparar Con la gloria Que en nosotros Ha de manifestarse ¿Cuándo están Esperando la gloria? ¿Cuándo están Esperando la gracia? ¿Cuándo están Esperando la bendición De Dios? Es un desierto Pero vamos a salir Vitoriosos Porque la victoria Es nuestra No importa Que diga No importa Que pase La victoria Es nuestra Más gracias Sean dadas A Dios Que nos da La victoria Por medio De Jesucristo Aleluya Oh alaba Señor Si puede Diga conmigo Voy a recibir algo Cuando el enemigo Te ataca Cuando usted Está cansado Por eso Que el ejercicio Es importante Por eso Que la fatiga No conviene Porque el enemigo Te ataca Cuando ya Tú no tienes Energía Ni para orar Porque estuviste Tan ocupado Apagando Fuegos Cogiendo Calenturas Ajenas Y así El enemigo Te quiere Dice David Me asaltaron En el día De mi quebranto Cuando tú Estás angustiado Cansado Y afligido Viene la hueste De maldad Saltarte No tienes Ánimo Para orar No tienes Ánimo Para alabar No tienes Ánimo Para leer La Biblia Estás Ocupado Cargado Fatigado Cansado Ahí viene El ataque Cuando vienen Los demonios Cuando vienen Los espíritus Inmundos Cuando tú Estás medio Dormido ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí viene Pero hay alguien Que no duerme Y aquí No se duerme Ni se adormecerá El que guarda Joaquín Bueno Si usted no lo guarda Es un problema Al que guarda La pastora Isabel No se duerme David entendió Todo esto Y dijo En paz Me acosté En paz Dormí Y en paz Me levanté Y David A mí me gusta Mire Y David dijo Señor Nuevas son Tus misericordias Hoy Diga hoy La de ayer Ya ha pasado Y la de la mañana No sé si viene Pero hoy La misericordia Es nueva Cada día Su misericordia Su misericordia Su misericordia Su misericordia El David Con revelación Un hombre de guerra En mi quebranto Me vinieron a asaltarse Y entienda Algo que le quiero Enseñar Yo sé Que existen Los demonios Pero lamento Decirte Que yo no creo En ellos Yo creo En Dios Yo sé Que existe El diablo Pero yo no puedo Decir Que yo creo En el diablo Porque el diablo Es un mentiroso Es un ajeroso Es un cobarde Yo no puedo Creer en Dios Y creer también En mí O sea Yo sé que existe Y yo no puedo Ignorar sus imaginaciones Pero yo sé Que mayor Yo sigo diciendo Que mayor es Yo sé Que mayor es Yo quiero decir Que mayor es Mayor es que está Conmigo Que está en mí Es mayor Y déjeme decirte algo Para que usted entienda Y para que tú Tú tomes Valor ¿Ok? Los demonios Son cobardes Bueno parece que hay gente Que cree que no Los demonios Siempre vienen En pandillas Usted ve que están Como Los demonios Son cobardes Hermano Escúcheme Por favor No me haga Sacarme de la Los demonios Son cobardes Siempre que vienen Demonios Vienen acompañados Como al de espaldas Pero usted dice Llorar es mi escudo Y mi fortaleza Yo sé que ustedes Son fuertes Pero en el nombre De Jesús El valiente Está contra ti El valiente Está contra ti Vaya No tocará Mi morada Yo me voy a levantar Yo me voy a dar gloria Yo me voy a dar gracias Señor Aunque contra mí Se levante yo Yo estaré confiado Mi esposa Está confiado Mi esposa Sabe de quien es Es una hija De Dios Ya no es una Sierva de Dios Es una amiga De Dios Es una profeta De Dios Aleluya ¿Cuántos están Aquí conmigo hoy? Por eso es que La Biblia dice Que los cobardes No heredarán El reino Los cobardes No van a heredarán Los demonios Siempre vienen De tres y cuatro Y dos y tres Es más Le voy a confiar Algo Para que usted vea Que yo estoy hablando De una vida Que le he vivido Anoche yo estaba Mi esposa se acostó Y algo me decía Sube Y yo sé Que no es el diablo Porque le dije Que Dios siempre Tiene a alguien Que está contigo Y si te dejan Él sigue contigo Y cuando yo subo Mi esposa está Medio dormida Bueno Hablo un poquito Con ella Pero ya después Ella empezó A dormirse Pero en ese momento Y yo me río Yo estoy Así boca arriba A veces duermo así A veces me viro Bueno Depende como está La unción Y de repente Yo Veo y oigo Y yo Y le pongo la mano A mi esposa Y dije esto A mi esposa No la vas a tocar Y le puse la mano Y en ese momento Levanté mi mano derecha Y con la izquierda Y empecé a dar gracias Señor Tú eres nuestro Dios Tú eres nuestro escudo Yo no entiendo El por qué Pero voy a ver El para qué Y estoy ahí Alabando el Señor Y de repente Diga de repente De repente Se me acercan Así Pero así Y sentí Escalofrío Por todo mi cuerpo Usted sabe Que cuando es Del Espíritu Usted siente fuego Pero cuando es De las tinieblas Usted siente Escalofrío Como un frito Y no es el aire acondicional Y empecé Ajá Y dije esto No hay arma Forjada Que contra mi Prosper Y ahora En el nombre De Jesús Por la sangre Del pacto Porque tienes que orar Como que La palabra dice Dice Se me van Ahora mismo En el nombre De Jesús Y me dejan dormir Y dejan a mi esposa Tú tienes que dar órdenes Porque tú no puedes Estar negociando Con diablos Y para aquellos Que están dudando Hay pastor En su casa En el templo Jesús sacó demonios Tenga cuidado No hay demonios Por aquí Entonces Usted tiene que Tener entendimiento Y no se ponga A juzgar Sino que ore Porque si Pablo Fue abofeteado ¿Quién es Joaquín? Tenga cuidado Usted Si ni un demonio Es retirado Le jala los pies Por lo menos Tenga cuidado Usted No esté invocando Diablos Y dando gloria A diablos Porque Dios Es soberano Y Dios sabe Lo que está haciendo Y yo sé Que Dios Está con nosotros Y yo sé Que esto es una prueba Porque en esta prueba Vamos a salir Afilado Vamos a salir Ungido Vamos a salir Próspero Vamos a salir En victoria Enseñado Para las batallas Que vienen ¿Como para que yo Una cosa es miedo Otra cosa es un susto Te asustaron Pero tú te El miedo Paraliza Te tranca la boca Para que no ore Y empecé a alabar a Dios En mi casa En mi cama No estaba Montoya No estaba el grupo Pero estaba Jesús Y de repente Hizo así algo Como un viento Y yo recibí El Espíritu Santo Está aquí Porque esta casa Esta casa Es de los santos Es de los ungidos Aquí se han hospedado Pastores Apóstoles Cierro de Dios Se han hospedado En esta casa Y esta casa Es de Dios Y yo no voy a salir Corriendo Porque Dios Está conmigo Van a salir Corriendo ellos Por un camino Entrado Por cierto Van a salir En el nombre De Jesús Entonces entendí algo Como dijo David Me rodearon Por eso de la Biblia Dice que Dios Es nuestro escudo Tus ataques No son igual Que los míos Tus problemas No son igual Que los míos Pero Dios Es el mismo Y entendí algo Antes de acostarme Yo recibí una llamada Y cuando yo me busqué Mira Yo vi Wow La verdad Que la oración Eficaz Y el justo Puede mucho Le comento Para aquellos Que están orando Era la mujer De la iglesia De Cleuston Hermanita ¿Cómo está? Me dice Pastor Le tengo Buena noticia ¿Cuánto sabe Que cuando viene Buena noticia Cruce los dientes Buena noticia Recibió Buena noticia Ahora va a ir Para allá Para Cleuston Con la unción Del Espíritu Y ahí va a liberar Los alcohólicos Y ahí se va A predicar Y ahí se va A exaltar En nombre De Jesús Vamos a dar Un susto Esta noche Y la noticia Es Gracias No quieren oír Y la noticia Es La mujer Me dice Pastor Tengo un grupo De gente Que quieren Conocerle Y él me dice Wow hermano Es un privilegio Para mí Le digo Si pastor Yo le conté A esta gente El día Que yo lo conocí A usted Que usted Andaba Con esos motoristas Yo le estaba Predicando A usted Y yo no sabía Que usted Era pastor Y después Ella dijo Y yo me arrepentí Me dijo Porque usted No me respondía Nada Usted no me dijo Nada Eso a mí Me tocó Cuando usted Me dijo Que era pastor Yo dije Señor Perdóname El siervo Tenía que Predicarme A mí Y le comenté A varias gentes Y quieren Conocerle Entonces le dije Ok hermanito ¿Qué vamos a hacer? Que me dice A mí Y no solo eso Pastor Yo quiero Que usted Venga Que venga A orar Antes de diciembre Para que oremos Por los campesinos Y los obreros Yo dije Amén Hermana Y ahí va Va a estar Oscar El dueño Del lugar Dios Gloria a Dios A Dios Y ahí no basta Me dice Me dice Ella Pastor Yo sé Que Dios Va a ser Algo grande Y yo le dije Hermana Lo grande De Dios A veces Nosotros Lo vemos Pequeño Y a veces Los pequeños De Dios Lo vemos Grande No importa Porque yo sé Le dije Yo sé Que un alma Se va a salvar Y hasta que yo sepa La Biblia dice Que un alma Que se convierte Hemos ganado Ahí no para Yo hablé con Víctor Y con Marvin Y le dije Vamos a poner La carpa Allá Ayer la mujer Me dijo Pastor ¿Usted cree Que podemos Conseguir una carpa? Y yo le dije Hermana Ya la tenemos Esa mujer Pegó un grito Y ella Shouted ¿Cuántos saben Que Dios Está en relación Y por eso Estas cosas Pasan Uno sufre No me malentiendan Yo sufro Yo sufro Pero yo sé Que Dios La ama Más que yo Y ella No es mi hija Ni yo soy Su hijo Ella es Una hija De Dios Ella es Ella es La hija De God De Dios La hija Gracias por ver el video